Noche de paz Noche de amor Todo duele en el redor Los astros Desparcen su luz Bello anunciando Al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Noche de paz Me esplandó Hoy ha nacido Niño Jesús Ven En el deseo Del mundo La luz Astro Eterno Julgo Astro Eterno Julgo En el deseo Luz En el deseo El Salvador En el deseo En el deseo Todo se arrodillaron Todo duermen En el deseo 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 Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Jesús María Dios 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 Jesús Dios María Dios 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 María Dios María Dios 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 Jesús Dios 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 Gracias por ver el video